El trato mundial de chistes Con los peores humoristas del mundo Solo aquí en este programa tenemos a los peores Tenemos de jurado a Don Francisco que está ahí ¿Dónde está? ¿Qué dice? Un fuerte aplauso para Alexis Valde Gracias Y tenemos al inclemente gorila del saxofón Bueno, nuestro primer concursante se presenta por primera vez en el campeonato Y se llama Hermenegildo Alexi, déjame decirte que esa chaqueta te queda chic Te ven buenísimo Gracias Hermenegildo Y además vienen como los músicos Gracias Bueno, voy a hacer un chiste bien funny Así que se pueden reír, ¿ok? Este es un hombre que va al supermarket Hombre bien guapo Y le dice al vendedor Oiga señor, deme un rollo de papel higiénico Y el vendedor le pregunta ¿Lo quieres con doble hoja? Y el hombre le responde No, 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 démelo con una sola hoja Porque cuando yo me limpio No le saco copia Por favor Oiga, aquí no da tiempo ni a que el gorila toque nada Aquí la gente está necesitada de tirar tomate Bueno, necesitados estamos de que venga gente que cuente en chiste con gracia, por favor Si no, este campeonato tendremos que eliminarnos Que se presente gente con calidad Bueno, segundo concursante De todos conocidos Ya muchos están hasta arrepentidos de conocerlo Que entre Chicho Poder repetir para que Chicho baile otra vez Que se presente ha usado 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 A verlo eso, a verlo eso ¡Bien! ¡Bien! Vamos Chicho ¿Me enteré que vamos a Puerto Rico? Sí Yo sé lo que tú estás En lo que vas, allá lo que vas Sí, ¿a qué? ¿Para juntar una clínica, no? A buscar enfermera A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ok, está bien Vamos a ver ¿Para qué chiste, Chicho? Pues tengo una vista aquí Lo último, el primo mío de internet ¿Qué es esto? Ok, sí, este es bueno Vamos a ver, si, mira, 24 El pego amarillo No, espérate, no Eso no Mira, la moja que no tiene cura Este, va No tiene cura No, no, es cura Es cura que no tiene moja No, no, es de verdad el sentido Es lo que digo Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira El policía que se le paró Mira No, no, no No, que se le paró Borracho No, espera, no Que la gente no entiende Que cosa es pinareño Eso no lo hagan, ¿no? Al gallego Se le paró al gallego Y le dice Licencia Y dice Ah, ¿le hago la licencia? Y entonces dice Es pinareño, el gallego Pero, ¿dónde me quedé? Espera Mira, mira, mira El 24 Mira Si tú lo haces Cuidate, mira Mira, dice Dice el tipo El 24 Tú sabes que yo Tu mamá no te ha dado hace tiempo Y dice Yo no voy allá, bro Y dice Ah, no, porque ya es el final Entonces Cuando vives al principio Dice Mira, dice Y tú Ah, no, la suegra La suegra La suegra La suegra Le digo Venga acá A los quincones A los quincones A los quincones Ay, el radio ese Que bonito Te lo regalaron Quiero dar las gracias Para cuando yo estoy así La pongo aquí atrás Para que la gente No me choque Así Si a la medalla Si a la medalla Le pones una cuchillita Ya te ha fallido Alecí Sí Que cómico Que cómico Macalena Vamos con el chiste Que cómico es esto Gracias Por regalarme este radio Vamos con el chiste Vamos con el chiste Porque está todo el mundo loco Todo el mundo loco Y quería también decir Que yo tengo una hermana Que es mayor Tiene 62 años Se llama Yvonne Sí Y ella está ahora en Marianao Que fue de visita Porque están haciendo unos papeles Para venir para acá Madalena Madalena El chiste Vamos con el chiste Gracias Gracias Que viene de roja Este cuento Sí está muy bueno Compañeras y compañeros Vamos allá Y quiero felicitar A la caperucita roja ¿Por qué? Porque hoy es el día Todo el mundo se viste rojo No, changó Changó No la caperucita Changó no el lobo No, no mi amor Changó es Santa Bárbara No es por la caperucita Que está metida en rojo Es por Santa Bárbara Qué cómico Tú con los zapatos Vamos Dale, es de chiste Vamos Este cuento Sí es bien cómico Estaba el señor Emilio Acostado en un taburete En su casa Sentado fumándose Un tabaco De allá de Cuba Y dice Viene otro Y le dice Mi gato Va a matar a tu perro Y dice el Emilio Difícil Porque mi perro Es pastor alemán Y dice el otro Pero mi gato es hidráulico Bueno Bueno